en esta oportunidad voy a mostrarles cómo reparar una marcha de pacífica 2007 esta es la campana de esa camioneta tiene 33 tornillos y esta es la campana que utiliza esa camioneta esta le voy a cambiar el selenoide como mantenimiento y los carbones porque se desgastaron entonces para empezar a reparar la voy a poner la campana en este soporte y para empezar a armar la voy a tomar la flecha la flecha aquí tiene una una ranura que es donde va un candidato que sujeta que hace que el bendix no salga no se vaya más allá de su de su distancia entonces voy a poner el planetario este planetario cuando están malas condiciones aquí se desgasta los tiene dientitos cuando este este está dañado la camioneta lo único que hace es y no y no funciona entonces pero éste está en buenas condiciones ese no lo voy a cambiar entonces se toma la flecha y se pone el planetario y enseguida este el bendix el bendix este es de 10 dientes tiene 10 dientes este va aquí no lleva candado nada más el candado es es en la parte final de la flecha entonces voy a poner el candadito este candadito es este en forma de tacita y este arito roto entonces primero pongo esta pieza en la parte plana hacia abajo y luego ya coloco encima del arito el que está roto y con unas pinzas lo lo hago y llegando a la ranura ya lo oprimo con las pinzas para que se meta en su ranura y con las mismas pinzas levantó hacia arriba la tacita tiene que estar bien bien metido porque si no no ya al verse ya puesto en su lugar ese es el recorrido de este este bendix bueno ahora sí voy a a colocar este este bendix aquí en este espacio lleva esta horquilla esta horquilla es la que lo hace hacia adelante y hacia atrás entonces esta horquilla tiene tiene aquí una una un rebaje y en la parte de atrás no este rebaje es para que trabe un poquito mejor el el émbolo entonces está esta horquilla va hacia abajo entonces la voy a poner en esa dirección aparte aquí los orificios por donde pasa la los tornillos que la sujetan ahí tiene una saliente entonces aquí en estos en este orificio va el tornillo y aquí esta parte está saliente del plástico entonces meto la horquilla y y busco de esas esas salientes que me coincidan con los con los orificios por donde va a pasar el los tornillos que la sujetan ya ha metido el bendix me dijo que que se meta la punta de la flecha en en el buje o en el valerito que está la parte de abajo aquí en este en este espacio va este está este plástico en forma de patita acá abajo tiene una una especie de de la minita entonces zapatita vacía hacia el lado izquierdo ya la es lo primero que se que se coloca porque es donde se apoya es donde se va a apoyar el la horquilla entonces hago esto esto para ver si me quedó bien entonces esto es lo que debe hacer cuando va bien y va bien armada ahora aquí en estos en estas torres lleva estos engranes o estas estrellitas que es una pequeña transmisión eso no importa el lado este no tiene lado puede ser para arriba puede ser para abajo y ha puesto este aquí le agregó poquita grasa porque como es una pequeña transmisión que hace esfuerzo y esa grasa la diluyó con diésel o con afloja todos que no se haga dura que usted que esté suave aquí alrededor lleva estos este empaque este empaque casi siempre se rompe es un círculo completo pero cuando lo saca uno se rompe pero hay que volverlo a regresar a su lugar buscarle el lugar por donde donde venía que no obstruya por donde va a pasar el por donde va a pasar el tornillo entonces ya quedó ya quedó libre por donde va a pasar el tornillo bueno ahora lo siguiente es poner encima poner el los campos estos campos tienen un dientito está plana la pieza pero tiene un dientito el siguiente hito tiene una saliente aquí una muesca y es allí donde va a ir esto es para que al momento de que gire la la marcha tengo que golpearlo para que siente ahora y después de haber puesto los campos voy a poner la armadura esta es la armadura que lleva este tipo de de marcha allá adentro no lleva a posta hay unas marchas que se llevan esta no la lleva entonces trato con mi mano y girarla para ver si no se quedó trabado algo le cayó algo en la grasa cuando puse la grasa usted debe uno cerciorarse de que tenga el giro libre que no le obstruya ya ha puesto ya ha puesto la armadura ahora voy a poner estos estos carbones estos carbones tienen un aislante aquí por donde va a pasar aquí tiene esta saliente por ahí va a pasar los carbones entonces trato de que el plástico quede bien y lo introduzco bajándolo con presión hacia abajo y ya sale la parte que viene de plástico soportando los el soporte de los los carbones de los carbones ahora la tapa voy a poner la tapa esta tapa llevado llevado estos tornillos estos orificios por donde van los tornillos cortitos y el otro edificio por donde va a pasar el tornillo que la sujeta entonces busco en esa dirección el orificio pongo la tapa y pongo el segundo tornillo y antes de apretarlos voy a levantar hacia arriba con un ganchito voy a levantar los carbones para que alcance a arroscar los tornillos cortitos ese tornillo cortito utiliza un desarmador de estrella o phillips antes de apretar los tornillos grandes me cercioro que estos partes sean atornillados primero ya los grandes ya los grandes ya los rosqué pero más me falta apretarlos este es con un desarmador de 8 milímetros de cajita con un dadito de 8 milímetros y aprieta este tornillo grande y esta es la parte del esfuerzo esta es la parte final del armado de este lado este donde va el selenoide es independiente me cercioro de que se apriete bien los dos y lo mismo que los cortitos ahora ya lo que me resta es colocar el émbolo el resorte y el selenoide nuevo primero coloco el émbolo que se trabe aquí meto el resorte en el selenoide y observo para donde va el tornillo este tornillo y este tienen la misma altura pero la diferencia es que uno tiene soldadura y el otro no tiene el que tiene soldadura siempre va hacia el lado de donde van los campos y el que no tiene soldadura que está libre de soldadura es por donde viene el cable de la batería entonces en esa posición voy a buscar acomodarlo levanto la marcha y hago presión con mi mano izquierda y trato de buscar los orificios que la sujetan como no veo lo giro con la mano y enrosco el primer tornillo y hago lo mismo con el segundo ya buscando los dos orificios enroscados bien ahora si aprieto los dos tornillos ahora lo que me resta es colocar la terminal de los carbones en el tornillo entonces coloco mi base para que me ayude a soportar la marcha y quito la rosca que viene nueva este hay que tratar de que esta pieza no haga contacto por eso trae este aislante pero a veces uno no se fija bien y hace corto entonces ya puesto este tornillo lo que me va a restar es es probarla como les explico esta es una marcha de una pacifica 2007 ahora ya voy a probarla voy a poner en una de las orejas el cable de la tierra y el cable de corriente lo voy a poner primero en el tornillo que está hacia adentro pero primero me cercioro que que esté bien aterrizada mi batería entonces ahora voy a probar esta marcha poniendo la corriente del cable del caimán en este tornillo para que me gire y lo voy a escuchar como se ve hay nada más gira entonces ya comprobando que me gira ahora voy a a probarla que salga el selenoide y que gire para eso giro la marcha y voy a a hacer un puente entre este tornillo y esta terminal para probarla entonces y cerciorarme de que de que el bendis salga y gire entonces haciendo un puente en la terminal del bendis ya veo que esta marcha me quedo bien bueno este es como armar una marcha o como reparar una marcha de una camioneta pacífica 2007 esta es la marcha bueno espero se suscriban a mi canal me sigan apoyando que ya los ayude muchas gracias